Simplemente un poquito de pachanga, eso lo tenemos que confirmar todavía Bueno, aquí están todavía, ya veis que están toquiteando, probatineando botones Y pienso que no se veía tan oscuro la cámara A ver, a ver, a ver, por qué Un momento chicos, esto no suelo corregir Está un poquito mejor Ahí, ahí sí, le se ve perfectamente Que realmente la sala está con bastante luz amarilla Entonces al rato se les ve bien, a veces se les ve un poquito mal Pero bueno Top 8, a ver si consigo Vale, saca de la izquierda Y ningo a la derecha A ver si consigo a la gente para castear Un momentico Necesito castear A ver si con estas ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no tiene barra, ya no tiene nada. Esto es Losers FT2, más coin para Sacred. Uy, no confirma el Super Dash. Muy bien. Y esto va a matar. ¿Cómo sabe tocar Sacred cuando...? Otra cosa, no es que quizás Sacred no tenga conocimiento de cómo esularlo. Esto va a ser partida para Sacred 2-0. Y termina encima comiéndoselo. O sea, ya a lo bonito. Pues lo lamentamos muchísimo por Dingo. Pero la maldición ha actuado otra vez. Parece que sí. Ay, mira que le queremos, pero pobrecillo, siempre le pasa esto.